Mi querido Victorino, muy buenos días, muy feliz cumpleaños, deseo lógicamente que pases un día estupendo, deseo que disfrutes mucho con la familia, que puedes tener ahí con tu novia, si sigues con ella, espero que sí, tus amistades, pero sobre todo, sobre todo lo que deseo es que cumplas muchos años más y con muy buena salud, cada vez te veo físicamente mejor, lo cual es una muy buena señal de una estupenda recuperación, eso es lo más importante. Entonces yo, pues, como suelo hacer con los familiares y los queridos amigos, y cuanto más si cantan también, como es tu caso, y con tu voz tan fantástica que tienes, tan maravillosa, pues me quiero cantarte algo para que te quede de recuerdo. Siempre esta área que canto es un reto, no sé cómo va a salir, pero en cualquier caso, me ayuda a mantener la voz alta, timbrada, etcétera, etcétera. Que es el área de Le Postillon de L'Angement, ya lo sabes, de Adam, que te diré que el día que debutó Nicolai Guéda en Suecia, en el otro agudo. Y en cualquier caso, bueno, fue un accidente y ya ves como después el hombre hizo una carrera de primerísimo tenor mundial. Bueno, pues voy a cantar, espero que no me rompamos la y la agudo. ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Oh, 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 oh. Les postichons de l'enchaimant, les postichons de l'enchaimant. Les postichons de l'enchaimant. Les postichons de l'enchaimant, les postichons de l'enchaimant. On procédait toujours fidèles et on savait qu'à trois postichons. S'ils versaient parfois une belle, ce n'était que sur les garçons. Oh, 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 oh. Qu'il était beau, les postichons de l'enchaimant. Qu'il était beau, les postichons de l'enchaimant. Qu'il était beau, les postichons de l'enchaimant. Oh, 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 oh. Bueno, pues, Victorinho, de todo corazón, desde lo profundo de mi alma, te deseo lo mejor. Eres un chaval fantástico, te ruego que te animes mucho, porque tienes mucha vida por delante por disfrutar. Las cosas, digamos, materiales son, no digo que sean lo de menos, pero bueno, siempre se puede ir trampeando en la vida. La salud es lo principal. Veo una mejoría fantástica en tus vídeos, lo cual a mí me alegra muchísimo. Y lo demás esperemos con confianza que vaya solucionándose poco a poco. Desde La Coruña, un abrazo enorme, 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 que ya lo tienes ahí contigo. Hasta pronto, Victorinho.